¿Lo ves siempre? No sé, ¿vos qué me recomendás? Que no te metas cuando vas a mi trabajo, que no hay nada de sobre mi vida personal y no dejo opinión que nadie te pidió. Sobre mi corte de pelo, digo. Ah, como te vienes cortando, está bien. Lindo día. Hermoso. ¿Es espejo nuevo? Sí, lo cambié la semana pasada. Ayer lo vi a tu ex. ¿Qué dijimos? ¿Qué? Sobre mi vida personal. Él ya no sería parte de tu vida personal. Por eso es tu ex y no tu actual. El pasado tiene que quedar en el pasado. ¿Qué dijimos de tus opiniones? Ojalá fuera opinión mía, pero es lo que te diría cualquier psicólogo. Tranqui, es un proceso. Lo vas a superar con el tiempo. Ya lo superé Valentín. Buenísimo, porque yo también... ¿Qué? Va, lo vi con una chica. Supongo que te superó. Linda chica.